No, no me gusta, eh, lo de deslizarme de claviratón, eh. Pues no te deslizas, eh. ¿Esta zona la tenéis descubierta? No. Yo tengo descubierta la serradera abandonada. Yo tengo todo el mapa, me falta esa y esta y la pequeña sola. Yo esto lo tengo. Esto. En el circuito ese hay un montón de gente. Tienes una corona de la victoria, gana la partida. ¿Sabéis lo que pasa con la corona, no? Sí, por ejemplo, ahora tú nos matan. Y ahora llevamos la corona porque hemos ganado, ¿vale? Y Adri, por ejemplo, no la lleva. Pues si nos matan a cualquiera de nosotros, a los tres que llevamos la corona, Adri también muere. Si, por ejemplo, ahora tú entramos en una partida y nadie lleva corona. Y tú matas a alguien que lleva una corona. Tú la coges y a ti te matan, todo tu equipo muere. Entonces no es bueno tener corona, ¿no? Sí, porque te das muchos más puntos si ganas la partida. Muchísimos más. Ayer nos pasó que ganamos una, nos pusieron corona y ganamos esa con corona y nos dimos cuenta porque hicimos doble, doble victoria. Entonces ganamos un montón de puntos, subimos tres niveles o cuatro. No hay nada aquí, ¿no? Bueno, creo que estamos ya en directo. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Rayo la Vida. Estamos aquí con Virmi, con Adri y con Fran. Dándole un poquito al fornite, temporada 3. Bueno. Buenas. Yo no estoy jugando, ¿no? Puedo soltar una corona de la victoria en cualquier momento. Pulsa tabulador. Tengo mini, ¿eh? Sí, si no quiero... Muy bien, he encontrado un árbol de Navidad con tres cofres aquí, más de buen rique. Bueno, las telas de la daña, estas de Spiderman, tío, te propulsan al infinito y más allá. ¿Estás disparando a vosotras? Sí, a un lobo. Vale. No, mira, ahí me he encontrado aquí dos cofres de mano. Sentido. Me acabo de hacer el combo. Me falta Franco. Eh, quien quiere un... Toma una mini, toma una mini. Hay gente en el pueblo, ¿eh? Y aquí tenéis, aquí tenéis vidonas. Venís pa' acá. Vidonas. Eh... Vidonas, vidonas aquí, tío. Vamos a ver el jadeo. Voy, voy pa' allá, esperadme, juntos vosotros. Y he tirado aquí también aquí una mini. Aquí también hay vidones, ¿eh? Donde sé yo. Va, al final me he echado ya los vidones, se me lo aguantan, pero... Me he echado en la... La mini. ¿Virmin, dónde está? Ahí está. ¿Virmin? Vení a un contrato. Veníos aquí. Protege a Vidmin. Vidmin, te han marcado, ¿eh? Muy bien. Estoy acojonado. Que venga. Hay regalos también por ahí en algunas plazas. Bueno, ¿qué es lo, vamos? He dejado una camioneta con ruedas. Hostia, que no llevo escopetas, llevo una pelicola. Ahí hay otra moto, si queréis. En la gasolinera. Firmin, llevamos a moto. Una lancha, una lancha. ¿Por el terreno o dónde? Por aquí, por aquí hay una lancha. Ahí está. No, no, me he caído. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba más para adelante. Oye, la mala sema de esto, tío. No, no está. No, 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 no. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Buena aquí, buena aquí. No, 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 no. No, 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 no. a la caída madre mía un tubo de estos mierda sabe a donde me he metido ah vale pues mira apareció aquí me he metido en un tubo de esos de un escondite y apareció en otro todo donde donde diga aquí les de mi sobrino aquí los tiburones el otro día nos tiró un algo molado creo wow no No, no a que llego yo, es que no llego ninguna bala mal, tengo que coger bala yo también. Ahora ha vuelto. Lo siento chicos, se va a hacer a Windows. Pero te ha salido de la partida ¿no? Sí, sí, se va a hacer lo de Fortnite, tío. ¿Cómo vais vosotros? Vamos a buscar la peña, va. Vamos al centro. Vamos a seguir el huevo que va a ir a las calzas. Lo que pasa es que ahora, bueno, somos tres igual, sí que podemos abrir búnkeres y movidas de esas, que aquí hay búnkeres. Cajafuertes de esas. Los cofres están muy largos. Esos cofres están chetaos, eh, los que le dan las cosas. Mira, dispara por aquí, izquierda abajo. Vamos a ponerlo. He marcado uno ahí. Mira, sí que hay una caja, pero es de cuatro, claro. Mira, mira, están ahí pescando, están ahí pescando. Vamos a entrar a la partida de cuatro. No, 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 no. No hay un antiguo, no hay un antiguo. No se lo he ido a la partida de las casas más allá. No hay un antiguo que es. No hay un antiguo que es. A suelo. Son matarrones. No, yo ni diría a matarlos, eh. No, hay gente detrás de la pantalla. ¿Las ves? Cliciducio, frappes. Eh, veo uno por aquí Están pegando aquí Por ahí van dos Toma Yo llevo 19 balas de nada más Hay que coger el loot por ahí Estamos jodidos de loot y de bajas y de to'o Hay gente ahí durante Lo veo Tengo que rushear porque No tengo balas 180 le echo a ese Vale, echas tenemos uno por ahí ¿No vas? ¿No vas? ¿No vas? ¿No vas a tenerlo? No me voy a tenerlo No me voy a tenerlo No me voy a tenerlo Creo que es bueno eh ¿Ya habéis pato algo? No me voy a tenerlo No me voy a tenerlo Nos pillo la tormenta Nos pillo la tormenta por estar ahí Jaleo jaleo Si no, si fijo no es en el mapa Solo jaleo jaleo Y en lo creates Oja, que más Estas vamos a tomar por culo Son dulces de toda la nieve ¿Dónde pillamos el coche, por favor? Bueno, 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 bueno Con lo de deslizar este No lleváis pat ni nada, ¿no? Matar a los cuervos y cuidar la carne Yo llevo tres cotiquines Ah, hombre, sí que llamo Yo llevo un bote de esos Yo no, aquí llamo Baby, chútate algo, eh, que tú estás ya Muy bajo, eh ¿Llevas curás? No, 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 ya llegamos Eh, me están disparando Eh, me están disparando Tendremos que ir por derecha Lo veo, lo veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos para que no diga No se lo rente ahora Lo llevo uno No, 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 no No, 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 no Uy, no Oh, no, no Va, se mató otra vez A ver, vamos a jugar por aquí Buena Buena Se va a revivirlo, eh Hay otros ahí Hay que ir a soltar, vámonos ya Está aquí, está aquí, el tomate No, no, pero voy para atrás, voy para atrás Va, tío Me tengo la misma escopeta No me voy a morir, eh Vete ya, vete ya No, pues se muere, me muero yo también Va, hombre, me muero todo No me acaban de morir No me acaban de morir Ah, pues no, no me han muerto Hostia, pues la corona es cuando la coge uno No me acaban de morir No me acaban de morir Y Están viendo a mi sobrino, ¿no? Vámonos, vamos a disfrutar de la sesión. Hay una que baja. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Venga. La tormenta. Venga. Vamos, Omni. Dale. De ahí no tienes a otro O te curas o mueres Estás muy tocado de vida, eh Hasta luego Dentro de la tienda hay uno No, no, es un bot, ¿no? Sí Te puedes quitar Te puedes quitar No te dispararás, eh Vente, vente, vente aquí, vente aquí ¿Dónde toqué? Queda 5 Vale, me quedan dos líos, creo Ahí vamos, vamos a matar Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Uff, que pasa, porque yo desde ayer ya llevo a la novedad, ya... Voy a tirar una vez que me traiga, ahora parece estabilizado, o sea... Más gente, eh. Un terío. Llevo justo... Dos tríos, dos tríos. Dos tríos, dos tríos. Dos tríos, ¿no? O sea, dan dos huercetas. Ah, bueno, sí. Una escapueta. Yo llevo a Wall-Up ya, eh. Uno muerto. ¿Tú llevas ya a Wall-Up, dices? Sí, sí. Llevo a la escapueta y... ¿Otro muerto? No hay pala, eh. Terminar su nivel de amenaza. Ah, no se puede funcionar, no se puede funcionar. Vale, voy a por otro, que tengo el video. Cuarto, otro. ¿Quién quiere un botiquín? No lo dejo. Otro. Cuarto. Cuarto. No me quedan balas. Cuarto. Cuarto. Qué buena. Cuarto, otro. Es como cae. Es como pipa tú. Joder. Sí, sí, yo no he matado ninguno. Yo he matado dos. Aquí tienes unama, birmin. ¿Si quieres, eh? ¿Dónde estoy yo? Eh... Tiro un botiquín, vale. Claro, se ha atracado. Tengo un mini. he visto aquí algo para construir con cuchillos apuntando les Seguro que no es nada. Demos plases venir. Aquí hay... ¿La niebla de esto está chetada? ¿Qué niebla que dices? ¡Oh, escopeta! ¿Qué pasa esto? Ah, sí, eso está chetadísimo porque te puedes curar varias veces. Te lo puedes curar a ti mismo o a uno que tengas enfrente. No me llamo Plaza. Vamos, pásala, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si me ubico. ¿Qué ha hecho es por aquí para pillar o no? Aquí creo que va a haber gente, ¿eh? Esperadme, esperadme. ¿Ahí dentro? Me molaría abrir una caja fuerte, tío. No, aquí no, no, no. ¿De dónde están? Están en sitios de estos. En sitios de estos te acercas y pues eso hace un escáner y te pide si somos cuatro, pues te pide los cuatro que estemos ahí en la sala para que nos escanee y ya se abre. Y hay cuatro cajas de las, como las de los agentes SIL, esa de lo que había antes. ¿Esto es una? Puede ser. Suele estar en la parte de abajo o... Tiene como un bala, ¿no? Ah, no, esa es la puerta. Suele tener una caseta esta, suele tener parte subterránea. Sí, 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 sí. ¿Qué buscáis aquí, tío? Una... una caja de seguridad. Es como una caja fuerte que nos acercamos y nos hace un escáner y si somos cuatro salen cuatro dibujitos de cuatro personas como que necesitas a los cuatro en la misma sala y se abre y hay cuatro cajas con luz, bueno. Aquí es como una caja de la legendaria. Sí, 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 hay en todas, no te quedas en general. Wow, qué tal, tío. Bueno. Vamos a juntar un poquito. Sí, estamos aquí looteando esta... Mira, ¿esto qué da, eh? ¿Esto me disparará o...? No, no te disparará. Este te da un arma, este te da el arma mítica. Sí, pero no te dispara. Sí, 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 te lo dispara, el arma mítica. ¿Cómo se me garantiza? ¡Está atumado, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Ahí viene alguien, eh! ¡Hay otro aquí, hay otro aquí! ¡Reígame, reígame! ¡Baja, hay gente, hay gente! ¡Hay gente! ¡No, no, no, que hay uno en el tejado! ¡Ah, coño, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Vente, vente, reígame aquí! ¡Ya está, el suelo! Eh, tengo splas, no iré los gastos, güey. Yo tengo tres splases. ¿Tienes botiquín, Adri? Eh, yo no tengo botiquín, tomaría falta algo. No, tengo la niebla esa. Yo tengo, ven, ayúdame, San. ¿Cómo estás? Aquí, aquí. ¡Yo! Toma. ¿Tienes mini? ¿Tienes mini? No he hecho esto, eh. ¡Vámonos, chavales! Dos minis, ten ahí, dos minis, ten ahí. Pero la echamos pa'lante, ¿eh? ¿Estás hablando con ellos? No, no, está tu primo por aquí delante, ya. ¡Vamooos! ¿Os ha dado una ramitita? Eh, sí. La de mira. La de la puñadura roja. ¡Guau, pues esa está chetada, eh! ¡Joder! La de volú, tienes que ir a necesitar broma. La lleva. ¡Echala, llega! Yo creo que llega de mi lado, eh. Ha cajado a mi, ¿no? Por ahí, por ahí. Por ahí, peña. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ves? Estamos expláctes, eh. Venira, venira, venira. ¿Dónde estás? Yo voy bien, yo voy bien. Yo no tengo nada. Echa, echa. Bueno, bueno. Voy a ver. Ah, ocho, nueve balas de escopeta. ¡Está de ahí! Viene el coche, eh. Viene el volcador. Dale, dale, dale. Tú le habla a él. Dale. Se ha bajado. Vengo que no se ha bajado. ¡Zumbao! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Zumbao! ¡Una al suelo! ¡Dos, dos! ¡He tumbado ahí de abajo! ¡No lo veo! Pues tiene que quedar uno o dos, eh. Vale, ¿otro es tumbado? Sí, aquí. Sí, es ahí. Vea otro. Vea otro aquí arriba. Vale, me ha tumbado. Lo tiene arriba de Adri. ¡Pu**a, cu**a, cu**a, cu**a. ¡Pu**a, cu**a, cu**a. ¡Pu**a, cu**a! ¡Pu**a! 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 ¡Hasta luego! ¡Eh, chavales! ¡Pu**a, que me muero, que me muero! ¿Qué pasa, que me estoy? ¡Oh, me muero, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Madre mía, me he liado! ¡Me habéis quemado! ¡Me habéis quemado! ¡Me habéis quemado! ¡Oh, que me quemo, que me quemo! ¿Cómo quemáis esto? ¡Ahí, mira! ¡Me habéis coronas ahora! ¡Sí! ¿Qué es lo que le atriba es este? ¡Esto, ¿queráis un botiquín o otra vez? ¡Levantadme, levantadme! ¡Levantadme en el...! ¡Ah, no, se lo bajé y... ¡Eh, viene la tormenta! ¿De camino me puede levantar por aquí o...? ¡Hay una furgoneta! ¡Necesitamos coche, necesitamos coche, eh! ¡Visita por una furgoneta! ¡Estáis muy lejos, eh! ¡Pues sí, la verdad es que... ...telita! ¡Buenísimo, tío! ¡Y yo no te quina, así que ahora paramos! ¡No, se te voy a ir aquí, eh! ¡Estamos lejos, eh! ¡Pero que estamos lejos! Oiga, la marca esa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde están zonas, pero qué hay? ¡Buenos aquí! ¡Le reímos los tres rápido y nos vamos! ¡Va a ser muy gasolina, eh! ¡Uff! ¡No, no, llegamos, llegamos! ¡No llegamos, eh! ¡Orojamos luego...! ¡Ah, sí que llegamos! ¡Sí, sí! ¡Le reímos los tres, eh! ¡Cuidado, que sabéis qué rápido me he estado reímos, chaval! ¡Voy a ver! Bueno, síguete volando, síguete volando, síguete volando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hala, es eso que se le hace en el aire! Espera, espera, que no ha salido él, ¿no? Sí, 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 pero me ha tirado en la otra dirección. ¿Cómo has salido volando? ¿Cómo has salido volando? ¡Hala te tiran volando! ¡Hala, cuando te reinician, te tiran volando! ¡Me subo, me subo, me subo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuck it! ¡Hitado de mierda! ¡Hitado de mierda! ¡Hitado de mierda! ¡Hitado de mierda! No. Toma. 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 Venga. Juan. Lato. ¿No llevo ahí nada? Yo... A ver, apagad, nos metemos todos en un cubo de estos forjados. Vamos aquí, vamos aquí a la casa, vamos aquí a la casa. Se me va a salir otra vez. Aquí hay uno. Déjalo aquí. Ya, pero es que no tengo... Va blanquísimo aquí, eh. Vamos aquí. Espera, yo me estoy curando aquí. Esto así de todo. Lo tengo aquí. Espera, Frank. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí. El otro. Era uno. Éran dos, ¿no? Ese me lo han construido, ¿no? Ahí te la... ¿Cubirás qué? ¿Cuántos qué? ¿Qué me da? ¿Qué me da? No, no, no. El otro lado, tío. y donde en la bandera 23 23 Viene volando, viene volando Viene volando, objito Viene volando, no lo he dado a uno Al de los dos no lo he dejado ¿Viene a usar a este? ¡Viva! 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 ¡Oh! ¡Quién me han disparado! No se esbiéndose Ya no me voy a entrar Entra, entra vazona, entra vazona Me hago en la putas, eh ¿Dónde está el otro? Por detrás, por detrás, viene uno, por detrás ¡Ah, buen! ¡Salvame, salvame! ¡Corre, corre, que me voy a morir! ¿Dónde? ¡16, aquí, aquí! ¡Tío! Uno por detrás, no veo, tío, no veo Me habéis liado, tío, me estoy jugando Ya sabía de persona Es que era un jaleo, era un jaleo Hay una remaja Me ha matado uno o dos, tío Venga, ahora vamos a saco uno Viene el otro, pero los hago a estos, pero es muy malos ¿Qué es eso, tío? No llevo un PA, tío Aquí viene toda la gente, eh Ahí viene un PA, tío, hombre Están reviviendo, así que me van a pirar No puedes revivirnos ya, eh Uy, esto que guapo, ¿no? Vale Me muerdo cuando... cuando... Uy, me muerdo cuando... Uy, me muerdo si me muerdo si me muerdo Tienes nada, hostia, ¿no? Tienes nada, hostia, ¿no? Eres tonto, tío Mierda A ver, que en ti no naces Tu mata a la tormenta, eh A mí? A él Ah, vale Va, va, va Ahí tienen PAX Ahí está Bueno, es que hay gente que no me gusta nada A ver, pues si me pongo aquí, los mata a todos Pues vale, ponte ahí No, es free win esta ¿Qué es eso? Arriba también hay gente, eh Me van a calentar desde arriba, adri No, se están pegando más Ha muerto uno Estoy en... Me quedan, me quedan nudos Si está en la tormenta Ah, ha caído, ha caído No me ha caído No, no, sí Bueno, es que sí No me es malo Uah, sí Me disparas con el dinero Son de ti diferentes, ¿no? No, no Son coleguitas No Remátalo, remátalo Para quitar el material y todo Sí, es el último que te queda, eh Está ahí, está ahí abajo Uff Vamos, Adri, que es tuyo 46 Es que tiene curas infinitas en el momento, ¿o qué? Si Vamos, Adri Que tiene curas infinitas al momento, ¿o qué? Ay, no, 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 no. Hostia, que pensaba caer esta mal. No lo ha matado, eh. No, la quince de la otra. Se ha caído. Se está curando, se está curando. No, no puedo hacer nada. Aguanta ahí, ya. No coge la tormenta. No lo pierdas de vista, no lo pierdas de vista. Buah. Vale, chaval, ahora ya puedes reír a por mí. Ah, ya aguanta, ya. Tiene que venir. Tiene que venir, sí o sí. Ah. Como tenga pato, sí muerto. Está picando. Ah. Son las que corre, eh. Mira, mira, está sola, está sola. Venga. Oh, uuuh, uuuh, uuuh. Acá lo que viene. Agua con estudios, ¿eh? No tiene lo material. Un maldad, tío. Bienísimo. Vale, tío. Yuuuy. No, no, no va. encima yo iba con la corona esta creo sí